Música Quien nos abrió las puertas de su casa fue Vila de Cans, nos han ayudado desde el momento cero y más que sentirnos como alguien que nos tendría que poner temas burocráticos en mitad, pues al final los hemos sentido como unos compañeros de viaje en esta aventura. El que volem és que la economía de Vila de Cans, el conjunt d'empreses de Vila de Cans, representin el màxim de sectors. Per què? Perquè quan més sectors tinguem representats dintre de la ciutat, més oportunitats de feina tenim per la gent de Vila de Cans i a més també es generen més oportunitats de feina per a les mateixes empreses. Vila de Cans está en el mapa. Y está en el mapa porque desde luego es un polo de atracción muy importante en ese trabajo, en esa simbiosis conjunta con la Generalitat de Cataluña pero también con el gobierno de España. Juntos, como decías antes, decía antes, avanzamos más mejor y gracias por ese empuje y por esa determinación. En el tema de distribución farmacéutica lo que nos permite esta localización es servir con unos estándares de calidad todavía más altos de los que teníamos y nos va a permitir tener una logística del medicamento directa a la farmacia y a los otros distribuidores de una forma mucho más eficiente. Desde España desarrollamos, somos centro de excelencia mundial para todos los ensayos clínicos que se desarrollan en el grupo Ameri Sobberger y Allianz Calquer. Y este nuevo centro, con todo lo que estamos montando aquí y hemos creado, pues nos permite atender desde Vila de Cans las necesidades en materia de ensayos clínicos en todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!